Viene lo bueno. Si bien hace ya algunas semanas que arrancaron las campañas de candidatos federales y de estatales de municipios y distritos con mayor número de habitantes, lo bueno está aún por venir. Y es que entre la Semana Santa y la Feria de San Marcos, los abanderados de la Alianza PRI-PAN-PRD trabajan de manera muy activa en las calles, pero sin meter a fondo el acelerador. Como todo corredor sabe, esto se deja para el sprint final, el cual comenzará seguramente a partir del próximo lunes, especialmente con la realización de los debates locales. Esto en el caso de la Alianza que lleva la ventaja, porque del lado contrario, en Morena, no acaban de arrancar, mucho menos pueden pensar siquiera en acelerar un paso que no tienen. No se les ve estrategia, tienen nula presencia, se la pasan quéjese y quéjese y quéjese y agrediendo a todo el que no les sigue la corriente. Pero esa es la mediocridad de cuarta que les gusta. ¿Qué se le va a hacer?